¿Qué es el Consejo Nacional Electoral? Tenemos las nuestras porque cada representante de mesa se le da una copia del acta del proceso electoral. En este momento no podemos argumentar nada porque el Consejo no ha dado ninguna información oficial. Y ellos lo que han dicho es que no han abierto maletas, que el proceso comienza, el escrutinio comienza. Dicen que mañana, otros dicen que hoy, pero ellos oficialmente dijeron que mañana. Entonces, mientras ellos no den un dato oficial, nosotros no tenemos legalmente ninguna acción que emprender. Nosotros no vamos a pedir reglas de juego. Nosotros solo queremos que la información documental se valide. Es todo. Nosotros incluso no somos los partidos los que podemos pedir las reglas del juego. Es del Congreso Nacional que las tiene que establecer y nunca lo hizo. O sea, pasó la elección anterior, hubo hasta un gasto excesivo con unos consultores de la OEA para una nueva ley electoral y nunca se llevó a cabo. Nunca se hizo porque precisamente el objetivo es crear el caos y es lo que tenemos ahora. Un caos que ellos mismos han creado a través de los medios y que la intención es que el proceso sea viciado. Y como me preguntaban hace un rato, la democracia en Honduras, no tenemos democracia, aquí tenemos un desorden porque hemos perdido la institucionalidad y hemos perdido incluso el Estado de Derecho. En este momento no funciona. Si nosotros tenemos como gobernante a alguien que ilegalmente se quedó porque la reelección es inconstitucional y ahí está, pues, se está gobernando. O sea, yo no puedo decir a un presidente tenemos un gobernante. Por eso, cuando los medios dicen internacionalmente tenemos un narco Estado en Honduras, no es cierto. Tenemos un narco gobierno. No, no, nosotros hoy no vamos a formular ninguna petición. Nosotros tenemos que esperar... No lo van a llegar aquí a investigar. Vamos a, como dice usted, a definir las reglas del juego, pero para que se le dé la validez necesaria conforme a la ley, a la documentación que llegue al Consejo Nacional Electoral.